¡Escuchá! Jueves 22 de noviembre estamos en Soviet Está todo dispuesto los instrumentos para que arranque este recital solidario En el que vos junto con nosotros colaboraste para juntar leche en polvo Para la copa de leche de Villa Hipódromo Te agradecemos de todo corazón Y ahora vamos a escuchar a tres de las bandas más importantes de Santa Fe Arrancando Cool de Sac, luego Invisibles Y con un cierre espectacular de cabezones Quedate acá con nosotros y compartí las imágenes Y esas almas que brillaron y brillaron En las razas de la vida Y no dejando yo respirar No eres el cual menos Y no dejando yo respirar Y no dejando yo respirar Y no dejando yo respirar Si ese no sé jam Por sancha mi vida Y no dejando yo Y no dejando yo Y no dejando yo Es el cual me está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!